Internacional, Inglaterra. Boris Johnson levantará parcialmente la censura de la actividad religiosa en los templos. Las iglesias y otros lugares de culto de Inglaterra podrán reabrir para la oración privada a partir del 15 de junio en Inglaterra. Las misas, bodas y otros servicios no serán permitidos hasta una fecha posterior. El gobierno también advirtió que la reapertura solo se mantendrá si se cumplen las normas sanitarias contra la pandemia. El responsable de los asuntos religiosos del Ejecutivo de Boris Johnson, Robert Henrich, dijo el sábado que asegurar que los lugares de culto pueden abrir de nuevo, comenzando con la oración privada de los individuos, ha sido mi prioridad. Su contribución al bien común de nuestro país es clara, como lugares de consuelo, estabilidad y dignidad, y la necesidad de ellos es tanto más grande cuanto más se agravan las incertidumbres de la pandemia. Lo cierto es que el gobierno británico ha discriminado claramente a los ciudadanos con sentimientos religiosos, algo que ha sido denunciado por los obispos católicos, así como por algunas autoridades de la comunión anglicana.